Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen los zapatos Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco Chúmbalaca, 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 chúmbalaca Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se quedan al revés Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalaca